Precioso Redentor y Dios, gracias por la libertad en un día como hoy de poder abrir la Biblia, conocerte y por medio de ello conocernos en ti. Gracias porque hay gente, yo sé Dios, porque servidores están batallando con eso. Hay gente que viene aquí confundida, que viene perdiendo, que viene frustrada porque le está echando ganas y nomás no jala, que viene queriendo arreglar su vida bajo un diagnóstico equivocado. Gracias por esta porción en Romanos que va a abrir nuestros ojos por medio de tu Espíritu Santo para poder entender la causa del problema, Señor, y poder de ahí entonces recibir la solución diseñada por ti, un Dios de amor para rescatarnos de ello. Es una porción complicada, Señor, para muchos. Dios, ensancha nuestro corazón para que andemos en tus caminos. Te lo pedimos por Jesús. Glorifica su nombre. Amén. Ok. El título del sermón, el principio de la debacle, parte 1. La causa. ¿Sí? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Ok. ¿Cómo llegamos ahí? Versículo 17. Lo vimos el domingo pasado. ¿Sí? Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Lo que tenía que resultar una pregunta que es, ¿salvación de qué? ¿Salvación de qué? La respuesta es del 18 al 32. ¿Salvación de qué? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que tienen con injusticia la verdad. Es un texto muy complicado porque muchos lo leen y dicen, ah, sí, claro, está hablando de los jueces bien manchados que culpan al inocente y protegen al culpable y que hay evidencias para soltar al inocente y las reprimen para que no salgan libres y por eso pasan años en la cárcel. No, no está hablando de eso. Está hablando de ti y de mí. Necesitamos ser rescatados y eso es el Evangelio de Jesucristo. La causa es porque la ira de Dios se revela. La palabra se revela es la palabra apocalipto que traduce como que es quitar la cubierta, darse a conocer, descubrir, si se descubre la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres o de los... porque me encanta porque aquí la mujer dice, ah, bueno, es de los hombres, de las mujeres no. No, hombres es la palabra que se traduce como con rostro humano, seres humanos, pues, de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La palabra detienen es la clave del mensaje. La palabra detienen, si quieres tomar nota de esto, se traduce como sostener bajo, sostener bajo, impedir el paso o evitar. Sostener bajo, impedir el paso o evitar. Y en este sermón vamos a responder tres preguntas esenciales. La primera es, ¿qué verdad sostienen abajo, impiden el paso o evitan? ¿Qué verdad es esa? La segunda es, ¿por qué lo hacen con injusticia? ¿Por qué la Biblia no dice nada más, se revela desde el cielo contra los hombres que detienen la verdad? ¿Por qué? Y aparte del que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué lo hacen con injusticia? Y la tercera pregunta que es, ¿cuál es la propuesta de Dios para resolver el problema? ¿Ok? Lo que vamos a ver en los siguientes minutos. Ahora, partamos de esto. Versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce, la palabra conoce es la palabra nostos, que se traduce como bien conocido o lo que puede conocerse bien. Versículo 19 responde la pregunta más común por el ñoño, pseudo filósofo, que dice así. Pastor, pastor, ¿qué pasa con el negrito en Zimbabue que nunca ha predicado, le han predicado el Evangelio y no ha llegado una Biblia a sus manos? ¿Dios lo va a mandar al infierno? Ok, la respuesta es no lo sé, porque no conozco al negrito. Pero por lo que veo de la Biblia, veo que el primer mecanismo, que Dios va a juzgar a la humanidad por tres motivos. La primera la vamos a ver en este domingo. La primera es la creación, ¿sí? Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. La palabra manifiesto es público o notorio, porque Dios se los manifestó, que es poner en evidencia y hacer visible, ¿sí? ¿Cómo es que se los manifestó si nunca le han predicado el Evangelio a ese negrito en Zimbabue? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de él, ¿cuáles son esas cosas? Sigue leyendo. Su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas, la palabra entendido se traduce como observar ejerciendo la mente, captar poniendo atención por medio, básicamente, de las cosas hechas. De modo que no tienen excusas. ¿Sabes qué? Es que a mí nunca me he predicado en el Evangelio o a ese negrito o al chinito en la china musulmana que jamás le halló una Biblia y nunca él no conoce a Jesús porque nadie le ha hablado de Jesús. ¿Sabes una cosa? La Biblia dice que ellos van a ser... O sea, Dios no los va a juzgar en base a lo que no saben. Sería injusto, ¿cierto? La Biblia dice, pero lo que de Dios se conoce, ¿qué es lo que se conoce claramente de Dios? Su eterno poder y deidad. Es decir, que Él es Dios y que es eternamente poderoso. Pero, ¿cómo van a saber eso si no han leído la Biblia? Tú puedes leer poemas de los emperadores en la era de Mesoamérica, de los imperios aztecas, olmecas y demás. Y los emperadores realmente no tenían que checar tarjeta, entonces no hay mucho tiempo para filosofar. Y ellos... Hay poemas registrados que registran cuestiones como estas. Debe de haber un Dios por encima del Dios Sol. Porque yo pongo un dedo y tapo el sol. Debe de haber algo por encima de esto a lo que adoramos. Es decir, todo filósofo llega a esta conclusión por lo creado. Debe de haber alguien que controle esta onda, pero no lo conozco. Esa es la conclusión. Y puedes leer filosofía hasta la fecha. Hay un Dios, hay un arquitecto, hay un poder supremo, hay un... Llámale como le quieras llamar. Pero no le conocemos. Pero hay. Porque la creación da evidencia de que tiene que haber alguien que regule y ponga orden. Y eso es que es Dios y que es poderoso. Pero ¿cómo puede saber que es poderoso si nunca le ha ido la Biblia? Bueno, algunos de ustedes... ¿Quién de ustedes ha tenido gripa no querido tener gripa? ¿Alguien? Ok, entonces tú no quieres tener gripa pero tienes gripa. ¿Y tú eres poderoso para sanarte? Bueno, pero voy a pensar positivo. Pienso, pues tipo, gripa vete de mí, gripa vete de mí, espíritu de gripa vete de mí. No. Si tú eres ni poderoso para regular tu organismo, o sea, por lógica tienes que entender que hay alguien que lo regula. ¿Sabes cuántos sistemas en nuestro cuerpo funcionan sin que tú estés consciente de eso? ¿Sabes cuántos? Un diseño perfecto. ¿Sabes qué? La Biblia habla entre los heces de que solamente es por Jesús que tus células se mantienen unidas. Por ejemplo, si sabías que el 70% del cuerpo humano es agua, ¿cierto? ¿Sabían eso? De ahí que el gordito no está gordito, está inundado. Pero, o sea, si el 70% del cuerpo es agua, ¿sí? ¿Por qué te ves como tú un bien sólido? Y digo, no te ves como gelatinoso, bueno, unos más o menos. Pero, ¿por qué te ves como sólido y como consistente? ¿Por qué? Porque a Dios le plació que en Cristo habitase toda la planetura de la edad y Él mantiene por su orden todas las cosas por Él subsisten. Entonces, por la misma creación tienes que entender. Por ejemplo, hubo una especie como de tsunami, un torbellino impresionante, creo que en Filipinas, hace en estos 10 días. Tú ves la foto panorámica satélite y ves eso, hasta en el caos, es un diseño perfecto. O sea, ves el torbellino y dices, esto no lo hace alguien accidentalmente, esto es algo regulado, ¿sí? De ahí que el punto es esto, las dos cosas que cualquier persona puede entender por medio de la creación es esto, hay un Dios y no soy yo, y es poderoso porque yo no puedo controlar cosas. Pero es que nunca tienen una Biblia. Mira, hombres, ¿alguno de ustedes ha empezado un negocio que no le ha ido bien? ¿Alguien? Entonces tú no eres poderoso. Porque tú no arrancas un negocio diciendo, ay, ojalá lo quiebre. No. ¿Entiendes la idea? O sea, cuando esos puntos de bancarrota, de crisis, matrimonial, familiar, financiero, son evidencias en tu cara que te están gritando, tú no eres Dios y no eres poderoso. Hay alguien que sí. Y lo que dice el versículo 19 al 20, ¿sí? El 21 te da cómo se ve cuando entiendes quién es Dios. Esas cuestiones, nada más esas dos cosas. Pues habiendo conocido a Dios, el versículo 21, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Entonces, el entender la verdad de Dios produce dos cosas, ¿qué? Entender que existo para su gloria, y otra qué, vivir agradecido. ¿Sí? Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ojo que no dice su necia mente. Dice su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y vamos a ver la próxima semana a partir del 23, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre. Pausa ahí, y aquí vamos a responder las preguntas. Ok. Entonces, entendiendo esto, dice que la creación misma da testimonio de quién es Dios. ¿Cuál es el problema? Si viendo la creación, yo tengo que entender que hay alguien por encima de mí en este mundo. La Biblia habla de un problema. ¿Qué es cuál? Que es que estás ciego. Espiritualmente hablando. ¿Quieres ver una foto de eso? Acompáñame a Isaías 42. Isaías 42. Isaías 42. Y me encanta una foto bien gráfica de cómo es el problema. O sea, como Dios dice, o sea, ustedes tienen ojos y no ven, hijos. Ahora sí que diría el naco, estás viendo y no ves. ¿Sí? ¿Vesículos ya están? Isaías 42. ¿18 están ahí? Ok. Dice así. ¿Sordos? ¿Qué dice ahí? Oye, pero espérame. ¿Cómo van a oír tan sordos? Porque el punto no está hablando físicamente. Por eso Jesús siempre, o muy igualmente, terminando una enseñanza que decía, el que tiene oídos para oír, es algo como hasta, como un reto. O sea, ¿tienes oídos? ¿Sí? ¿Oyes? ¿Sí? ¿Pero por qué no escuchas? Pau, yo veamos esta realidad de, una mujer casada entiende ese principio más que nadie. Porque el marido tiene oídos para oír, pero no oye. Y le dice, oye amor, te encargo de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. ¿Sí? Y dice, ¿y vosotros ciegos? ¿Qué dice ahí? Para ver. ¿Por qué te está diciendo eso? Porque tú miras, pero no ves nada. Mirad para ver. ¿Quién es ciego sino mi siervo? Dice Dios. ¿Quién es sordo como mi mensajero que envié? ¿Quién es ciego como mi escogido y ciego como el siervo de Jehová? Que ve muchas cosas y ¿qué? Y no advierte. Que abre los ojos, los oídos y ¿qué? Y no oye. Jehová se complació por amor de su justicia en magnificar la ley y engrandecerla. Básicamente es esto, que Dios tiene razón y tú al no cumplir su ley lo vas a comprobar. ¿Sí? Más este es pueblo saqueado y pisoteado. Todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles. Son puestos para despojo y no hay quien libre. Despojados y no hay quien diga restituid. ¿Quién de vosotros oirá esto? ¿Quién atenderá y escuchará respecto al porvenir? ¿Quién dio a Jacob un botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? Entonces, ¿qué es lo que ellos no vieron? Que las consecuencias de sus obras es ¿por qué? Porque habiendo conocido a Dios, ni el hijo. Diría la adolescente, la mamá, no te metas en mi vida. Es básicamente lo que comunicamos cuando nos relacionamos con Dios en la vida real muchas veces. ¿Sí? No fue Jehová contra quien pecamos. No quisieron andar en sus caminos ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira. Romanos 1, ¿sí? Y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió. Le consumió, ¿más qué? No seas tú. Final de Isaías 42, por favor. No seas tú. Muchos lo fuimos, muchos años. Gente que Dios, ahora sí que tú vas de Guatemala aguatepeor y tú quieres y crees que te puedes salvar. Dios te dice, es que te consumes y no haces caso, hijo. Te acabas y no entiendes. Te destruyes y no agarras la onda. Ahora, sería horrible, ¿sí o no sería horrible que ahí terminara la Biblia? Porque dices, no, pues ya fue. Pero me encanta cómo el capítulo 43 es un banquete. Escucha lo que dice el versículo 1. Ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, formador tuyo, oh Israel, no temas, porque, ¿qué? Yo te redimí, te puse en nombre mío, eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te negarán. Y todo ñoño cristiano quiere eso. Ay, sí, ay, sí. Amén, amén, pastoro. Profetícelo. No, 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 no seas naco, por favor. Versículo 2 en tu Biblia viene después de qué? De versículo 1, que dice qué? Cuando entiendes que eres mío y que yo te formé por un propósito, entonces, vives acorde a eso y tienes versículo 2 como un fruto. Versículo 3, porque yo Jehová, Dios tuyo, el santo de Israel, soy tú qué? Salvador. Egipto dado por tu rescate, etiopía, ya sea por ti, es decir, otros han sufrido para que tú entiendas que yo soy Dios. ¿Sí? Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Y vuelvo a marcar la palabra amé. ¿En qué tiempo está amé? No dice, y yo te amaré si eres bien cristiano. Yo te amé. Daré pues hombres por ti, naciones por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traerá tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, daca y al sur. No detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas de los confines de la tierra y el siete es la clave. Todos los llamados de mi nombre, ¿para qué? Para gloria mía lo sé qué. Creado, los formé y los hice. Romanos 1, 18 al 22. Habiendo conocido a Dios y ahora habiendo entendido que existimos para su gloria, le damos la espalda y esa es la causa de la debacle. ¿Sí? Versículo 8. Sacad al pueblo sí o que no tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Congréguense aún a las naciones y júntense a todos los pueblos. ¿Quién de ellos hay que nos dé nuevas de esto y que nos haga oír las cosas primeras? Presente a sus testigos, justifíquense, oigan y digan verdad es. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí para que me qué, conozcáis y qué, y creáis. ¿Quieres? Muchas veces, no, tú no puedes creer en Dios si no le conoces. ¿Cómo vas a creer en Él si no le conoces? ¿Sí? Y que me conozcas y que me creas, dice, y entiendas que yo mismo soy, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí, eterno, su eterno poder y deidad. ¿Sí? Yo, yo Jehová, y fuera de mí, ¿qué dice ahí? No hay quien salve. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová. ¿Que yo qué? Soy Dios. ¿Sí? Yo soy Dios, dice el Señor. Aún, dice, aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mí, mano libre, lo que yo hago, ¿quién lo estorbará? Así dice Jehová Redentor vuestro, el Santo Israel. Ok, léelo en casa, termino el 25, pero no va a dar tiempo. El siglo 25. Yo, Dios, yo soy el que qué, borro tus rebeliones. ¿Por qué razón? ¿Porque eres bien cristiano? ¿Porque hiciste una oración del pecador? ¿Porque vienes a horizonte? No, ¿por qué razón él borra tus rebeliones? Por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Pero cuando lo que de Dios entiendo, lo suprimo, que Dios es Dios, Dios es todopoderoso, lo mantengo abajo, lo evito, lo suprimo, no lo dejo que venga, entonces produce, Romanos, 1, 10, 19, en adelante, ¿ok? Regresamos a Romanos, por favor. Ya viste que no, o sea, si tú eres un ciego que no ve, alguien que no oye, con oídos, hay una esperanza para ti, se llama el Señor. Y el Señor diseñó un evangelio de Jesucristo que está diseñado para que tú entiendas, precisamente, que requiere ser salvo de la ira de Dios, que es justa, ahorita vamos a ver por qué es justa, ¿sí? Entonces dice, el versículo 18, porque lo que de Dios se conoce, y ahí vamos entonces a ver lo que de Dios se conoce. ¿Cómo evito y sostengo abajo la verdad de Dios? ¿Cuál es la verdad de Dios? Que Él es Dios y que Él es todopoderoso. ¿Cómo la evito y la sostengo abajo? Es muy sencillo. Si la verdad de Dios es que Él es Dios y Él es todopoderoso, ¿cómo la sostengo abajo y cómo se ve en mi vida? Cuando vivo con una fe de que qué, yo soy Dios y que qué, yo soy todopoderoso. ¿Sí? Vivo en mis fuerzas porque yo soy el Dios de mi vida y lo evidencio porque vivo para mi gloria. Lo que lo comunica, obvio, las obras de la carne en Gálatas 5, de 16 al 21. Acompáñenme para allá. Gálatas 5, de 16 al 21. Vamos a ver en Romero sobre todo una lista más interesante. Vamos a hablar desde el 19 por cuestiones de tiempo. ¿Sí? ¿Cómo se evidencia este problema de que todo es causa de suprimir y negar y evitar la verdad de Dios en mi vida? Versículo 19 de Gálatas 5. ¿Están ahí? Dice, y manifiestas, otra vez, visibles y evidentes, son las obras de la carne. ¿Qué son qué? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades. Dice el pastor, eso ya lo vimos en la serie libre de Gálatas. Ok. ¿Por qué todo esto es consecuencia de mantener la verdad de Dios abajo? Ok. ¿Qué es adulterio? Tener, engañar a mi esposa agua a mi esposo. Ok, vamos a mantenerlo ahí. La idea de adulterio es cuando tú le perteneces a algo y lo corrompes con otra cosa que evidentemente en el matrimonio se ve así. Ok. ¿Por qué adulteras? Cuando suprimo la verdad de Dios, que Él es Dios y Él es todopoderoso y que yo existo para glorificarle y darle gracias y cambio esa verdad de Dios por la mentira de que yo soy Dios y yo soy todopoderoso y existo para mi gloria y satisfacción y complacencia, entonces, cuando mi mujer no me satisface, ¿qué hago? Busco otra. ¿Por qué? Porque la verdad de Dios no me conviene y yo busco la mía. Cuando mi marido no me entiende, caso más común en el auditorio de mujeres, cuando mi marido no me entiende, entonces yo me reencuentro con mi exnovio en Facebook, el cual sí me entendía. Espérame, entonces, ¿por qué terminaste con él? Bueno, me puso el cuerno, pero sí me entendía. ¿Sí? ¿Pero por qué? Como no entiendo que el matrimonio es creado por Dios para su gloria, sino que creo que es creado para mi satisfacción, entonces, adulterio. Fornicación. Fornicación, la palabra porneia en el griego, porneia. Irónicamente, donde viene la palabra pornografía, ¿sí? Que es básicamente comercializar algo que le pertenece, ok, tu cuerpo es creado para la gloria de Dios y para la satisfacción de tu cónyuge, ¿sí? En esa premisa, es el diseño en el que Dios es agradado y honrado. Partiendo de eso, cuando tú comercializas eso con otra persona, es porneia. Ahora dices, pastor, yo tengo relaciones con mi novio, con mi novia, pero, pero, no, yo no comercializo, yo lo hago gratis. Bueno, tú eres todavía más baboso, ¿sí? Porque, o sea, lo comercializas pero de a gratis, ¿sí? El punto es este, porneia, fornicación, ¿pero por qué? Porque la verdad de Dios es que mi cuerpo existe para su gloria, pero la neta, lo suprimo eso porque mi cuerpo existe para darme satisfacción a mí, fornicación, ¿ok? Inmundicia, es la palabra impureza. Estaba viendo con mi esposa en la semana, ¿no? Vimos un comercial de una novela que iba a sacar Televisa. El puro comercial, o sea, ya está a nada de ser pornográfico, a nada, o sea, ya las escenas y la historia y las escenas de romance dices, espérame, ¿eso está a las cuatro de la tarde? Cuando, cuando mi hijo se lo doy a mi abuelita a cuidar y que las abuelitas generalmente son fan de novelas porque están bien enfermas, ¿sí? Y después de comer mi abuelita pone la novela y es lo que ve mi hijo y después me pregunto por qué tengo hijos disfuncionales, ¿sí? Porque ya está saturada la tele de eso a las cuatro de la tarde, ¿sí? La tele es una evidencia de eso. Tú en la tele, por ejemplo, no va a haber, la tele no tiene broncas con que tú escuches astrología, no tiene broncas. O sea, es más, cada programa de revista tiene que tener a su astrólogo o a su astróloga o a su astrólogo o algo, porque luego no sabes ni qué es, ¿sí? Todo, o sea, y la tele no tiene broncas con que tú conozcas que tú eres Tauro con ascendente en Capricornio del año de la rata y eso, por eso te tienes que vestir. La tele no tiene broncas con eso. La tele no tiene broncas con que tú veas todo un programa de cumpleaños de la Virgen de Guadalupe. No tiene broncas. La tele no tiene broncas con novelas que se llamen Cada Quien con Su Santo. No tiene broncas. Pero no mencionas Jesucristo, porque entonces, oh, espérate, espérate, espérate. Porque eso es muy radical y aquí promovemos la tolerancia. Mira, la neta es que todos son tolerantes hasta que se meten con algo que le importa. Esta es la tolerancia que el mundo vende es una falacia, ¿sí? Pero como Jesús es el único que dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, al mundo no le conviene dar a conocer eso. Y por eso satúa la tele de impureza, ¿por qué? Porque es consecuencia de suprimir la verdad de Dios. Y entonces, ¿sí? Lascivia, sexualidad, libertad, vertinaje sexual en lascivia, ¿sí? Idolatría, que algo ocupe el lugar de Dios en tu corazón del modo que tú adoras eso en vez que al creador, ¿sí? Hechicería, farmakeia, ser adicto a sustancias para estimular una satisfacción para ti, ¿por qué la adicto? Porque vamos a algo sencillo, ¿por qué el adicto al cigarro, a la coca? Ah, sí, a la cocaína, no, a la coca cola, ¿sí? Ah, pero eso es pecado, entiende la idea, ser adicto a estimulantes para producir algo en mí, ¿sí? ¿Eso? ¿Sabes a una vez que es? Hasta chocolate. Pero pastor, no, esta iglesia no me conviene porque aquí el chocolate es pecado. No, 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 mina, doyé el sermón, ¿sí? ¿Quién creó el chocolate? Dios. Pero cuando tú lo consumes en la depre para que te saque del hoyo, se vuelve un qué? Tu salvación. Nah, ¿cómo me vas a salvar? Entonces, ¿por qué acudas a ello cuando te sientes triste? Bueno, bueno, creo que sí, viéndolo desde ese punto de vista, creo que sí es mi salvador funcional. Oh, igual, esas sustancias, es farmaquella, ser adicto a sustancias para estimular cosas en mí, ¿sí? ¿Por qué? Porque suprimo la verdad de Dios, que Él es Dios y es todopoderoso y es mi salvador y busco mi satisfacción, ¿sí? Enemistades, bueno, nada más que aclarar, el pecado no es del diablo, perdón, perdón, el chocolate no es del diablo y la Coca-Cola no es del diablo, porque ya sé cómo hay gente y después me van a mandar anónimos, ¿sí? El pastor Kika de Horizonte dice que la Coca es del diablo, entonces ya no consumamos Coca porque es del diablo, no, Dios creó la Coca-Cola y en unos momentos es para su gloria, ¿sí? El punto es, el punto es de que cuando es otro salvador funcional ya es un problema, ¿sí? Hechicerías, enemistades, ¿por qué hay enemistades? Porque como yo suprimo la verdad de Dios, que yo soy mi Dios y vivo para mi gloria, ¿y alguien atenta contra mi gloria? ¿Qué produce eso? Enemistades, ¿sí? Y puedo seguir, celos, pleitos, ¿sí? ¿Por qué? ¿Alguno de ustedes conoce o ha tratado con una persona que tiene y batalla con celos? ¿Alguien? Los que no lo mandan a mano son ustedes los que hacen el fío a los demás, ¿sí? ¿Por qué los celos? Pero los celos no son, realmente, ¿qué comunican los celos? El que tú vives para tu satisfacción con una ilusión del control con una ilusión del control, entonces, haces todo un pancho porque no te marcan a tiempo. ¿Con quién estabas? Oye, ¿no me has dicho que no te marque cuando manejo? ¿Sí? Y el punto es esto, o sea, ¿qué crees que si te marca ya no te va a engañar? Bueno, por lo menos que avise, ¿no? ¿Sí? Estos celos de, como tengo una ilusión del control que todo es para mi satisfacción, cuando algo no opera con respecto a mi orden, por eso exploto y hago unos panchos de celos impresionantes, ¿por qué? Porque suprimo la verdad de Dios, que Él es Dios, Dios es todopoderoso. Y si creo que Dios es todopoderoso, ¿quién está en control de mi matrimonio? ¿Sí ves cómo te libera? ¿Sí? Iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, ¿sí? Yo batallo con que cuando Dios te bendice a alguien más, yo batallo con envidia, ¿y por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué? Porque como tú eres Dios y todo es para tu gloria, ¿por qué a ti no? La pregunta tendría que ser, ¿por qué a ti sí? La neta, ¿por qué a ti sí? Regresamos a Romanos. Esto no es una foto, nada más vamos a ir a, repito, tres semanas vamos a ver todo esto a detalle. Romanos 1, ¿sí? Entonces, esa es la idea clara, evidente, ¿sí? De que, ¿cómo se ve una vida que ha suprimido la verdad de Dios? Y me encanta cómo termina el versículo 20, diciendo, por mí me lo he creado, pero como tú no crees en eso, no tienes excusa, no tienes excusa. Ok, versículo 21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Habiendo conocido a Dios, no viven para su gloria ni viven agradecidos con Él. Lo que vamos, y de esto vamos a responder la segunda pregunta, ¿por qué lo hacen con injusticia? ¿Por qué se suprime la verdad de Dios con injusticia? ¿Sí? Básicamente, porque la verdad que están evitando o manteniendo abajo, ¿sí? Es precisamente el propósito y diseño por el cual existimos. Lo que por definición es injusto, malo o un agravio. Y por eso es necesario la cruz del Calvario. Ok, ¿cuántos aquí tenemos hijos? Házanos los que tenemos hijos. ¿Te acuerdas cuando tú le decías a tu hijo a la edad que tengas? Y esto no cambia con el tiempo, ¿sí? Le decías, por ejemplo, a mi hijo, Cristian, y estás a dos metros de distancia. Ahora yo, Dios me ha bendecido con pulmón de predicador. Entonces, si han podido notar algo, yo no hablo bajito. ¿Sí? Entonces, yo digo, Cristian, y mi hijo está, cuando yo estoy ahí, mi hijo está así, y él oye a Cristian y él hace esto. Ahora, ¿a quién le enseñó eso? No, no, no. Eso es de paquete, hijo. De paquete. Y empieza a caminar hacia el lado contrario. Y si lo ves de frente, ¿sabes qué está haciendo? Está haciendo así. Tentándome. Yo, yo oro porque Dios salve a mi hijo pronto. ¿Sí? Pero, pero ese es el agravio. Es, ahora, ¿por qué lo que yo? ¿Sabes qué? Ven un abrazo, un beso, o sea, quiero estar con él, pero ¿qué es lo que él quiere? Nada. Yo quiero hacer mi voluntad. Tiene dos años, papá. O sea, el cuate no ha estudiado teología, no ha estudiado filosofía, no ha estudiado los razonamientos del mundo. No, no, dos años y el cuate ya habita en una naturaleza de, ok, ¿ahorita me conviene mi papá? No, ok. Y dices, espérame, espérame, espérame. Eso se parece mucho a mí con Dios. Y Dios me dice en las mañanas, ¿quique? Ah, ¿me conviene ahorita Dios? No, bueno. Es un agravio, por eso es injusticia, ¿sí? Detienen la verdad con injusticia. Es básicamente, Dios está hablando, te está invitando y tú le das la espalda en su cara, ¿sí? Y le dices básicamente, no te metas conmigo, Dios. La foto de esto, es la palabra injusticia del versículo 18 al final, los hombres que detienen con injusticia la verdad, es la misma palabra que usan segunda de Tessalonicenses 2.10, acompáñenme para allá. Segunda de Tessalonicenses 2.10, va a dar el mismo ejemplo y para que entiendas cómo se ve y qué es el verdadero rollo y el verdadero problema. Segunda de Tessalonicenses 2.10, dice, y bueno, está hablando de, evidentemente, el pecado, el enemigo y demás, el engaño, dice, y con todo engaño e iniquidad, es la palabra iniquidad e injusticia, para los que se qué, pierden, ¿por qué se pierden? ¿por cuánto qué? ¿no recibieron el amor de qué? En verdad, anota Romanos 1.18 al 32, la verdad viene a tu vida, pero tú la suprimes porque te estorba, no te gusta, no te conviene ahorita, y tú no recibes el amor de la verdad y marca la palabra amor también, porque es la buena noticia, mi amigo, Jesús no vino al mundo para condenarte, sino para salvarte, ¿sí? Pero como no recibieron el amor de la verdad, ¿para hacer qué? Salvos, el 11 y el 12 te muestran que tú no puedes permanecer indiferente ante el Evangelio, no es una onda de, bueno, yo escojo no creer ahorita, ¿sí? Por esto, porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un qué? Poder engañoso para que qué? Crean la mentira. Ahora, las iglesias panchitas agarran este versículo y dicen, Dios va a mandar un espíritu que te va a persuadir del engaño. No. La Biblia no dice eso. Habla poder engañoso. ¿Sabes qué significa poder? La palabra poder es la palabra energeia que se traduce como eficacia o eficiente o poderoso. Y la palabra clave aquí es engaño, que es fraude, desviarse o mentira. Básicamente es esto, como tú resistes el amor de la verdad, Dios permite que seas más eficazmente al engañarte. ¿Estás de acuerdo que tú no le quieres a Satanás para engañarte, ¿cierto? Satanás se puede tomar un sabático y tú te engañas solito. Solito. Ahora sí que de pechito te pones. ¿Sí? Es esto. Cada vez que tú dices no a Dios, endureces tu corazón y se hace cada vez más cínico y lo que te hace ser más eficazmente fraudulento para contigo. ¿Sí? De ahí que no puedes mantenerte indiferente con el Evangelio, ya que el Evangelio exige por un lado y produce ante la respuesta que des acá un fruto. Si tú dices no, repito, eres más eficientemente engañado y defraudado por tu decisión ¿de qué? ¿Qué decido? Si no es a Dios, versículo 12, a fin de que sean ¿qué? Condenados todos los que ¿qué? No creyeron a la verdad sino que se ¿qué? Complacieron en la injusticia. La palabra complacer es la clave aquí del texto. La palabra que se traduce como pensar bien de, ¿sabes qué? Dios dice esto, pero me está llegando esta oferta. Está bien. Pensar bien de. Dios dice que no, que mi vida le pertenece a Él y que sentimentalmente tengo que procurar relacionarme con una persona que tenga la misma instrucción que yo que es amar a Dios y ir para su gloria. Pero, el cuate del trabajo me está tirando el perro y como ya tengo ya 28 años y me voy a quedar a forrar bibles, lo voy a convertir y después lo voy a evangelizar para que venga a la iglesia como una troca legalizada y ya el pastor nos pueda casar. Bueno, no está mal. Bueno, se complacieron en la injusticia. Repito, es pensar bien, aprobar, agradar, gozarse en encontrar placer. ¿A dónde voy con esto? Es la misma idea de Juan 3.19. Acompáñenme para allá. Juan 3.19.20. Si eres alguien de casa ya conoce el texto porque es la base de la razón por la cual la gente sigue en tinieblas. Juan 3.19.20. Entiende el punto, no es un rollo intelectual, no es una onda de bueno, bueno, yo no creo en Jesús y no rindo mi vida a Cristo porque tengo dudas. Pero si, si me aclaran todas mis dudas quizás creería. No, 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 tu rollo no es las dudas, hijo. Tu rollo es que por cuanto dices no a la verdad de Dios, Dios te hace más fácil seducible para contigo de modo que te complaces más y más en las tinieblas. Juan 3.19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres, ¿qué dice ahí? Amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. No es un rollo que no entiendo, es un rollo de que entiendo perfecto, pero como entiendo que si Dios me ama y me adquiere para sí esto lo voy a perder, amo más esto. Amo más esto. ¿Sí? Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo, ¿qué hace? Aborrece la luz. Y no viene la luz, ¿por qué razón? Para que sus obras no sean reprendidas, es evidente. De ahí que el engaño de Satanás es este. ¿Estás mal? Escogiste complacerte en la iniquidad, no vengas a la iglesia, hijo. No, 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 no. ¿A qué vienes? ¿A qué vienes? No, 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 mira. Ok, ejemplos. Eres adicto a la cocaína, vamos, a la mota. No, 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 no vengas a la iglesia. Arregla primero tu problema para que entonces vengas a la iglesia. Porque si vienes a la iglesia te van a cachar de que eres adicto a esta onda y ¿qué vas a hacer? No, no, no. Tú puedes dejarla solo. Una pregunta, ¿cuántos años llevas así, hijo? Bueno, está bien, tienes una adicción a pornografía, pero no, 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 mira, arregla primero tu adicción. Cuando lleves ya una semana sin pornografía, entonces vienes a la iglesia porque si alguien descubre la gente que ama las tinieblas no viene a la luz. ¿Por qué? Porque ama malas tinieblas. Y si vengo a la luz, voy a ser reprendido de lo que yo sé que estoy mal. Y diría este video porque amo lo que tengo que odiar y odio lo que tengo que amar. Pero el 21 es lo opuesto. Más el que practica la verdad, ¿qué es lo que hace? Viene a la luz. ¿Para qué? Para que sea manifiesto que sus obras son qué? Hechas en Dios. Entonces, ¿sabes qué? Vengo a la luz, pastor, al alumno del equipo pastoral, al tú líder de vikingos, yo estoy peleando con esto y ¿sabes qué? He engañado a mi esposa, ¿sabes qué? He fallado con esto, tengo una adicción, necesito que Dios me salve. ¿Eso? ¿Es tuyo? ¿Es de ti? ¿Porque de ti es qué? Esconderlo, que nadie se entere. ¿Quieres ver la foto de esto más gráfica? ¿A quién aquí le gusta el cine? ¿A quién le gusta el cine? ¿Alguien aquí ha visto al Señor de los Anillos? Gollum es esta foto. ¿Sí ubica la foto, cierto? ¿Sí? ¿Qué es? ¿Cómo empezó Gollum? Recuerda tener una, al diálogo común y corriente. De repente, encontró el anillo. ¿El anillo no es malo? Per se, es un anillo. Es más, la historia dice que es algo bueno porque el que lo tenga va a poder gobernar y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero qué produce en alguien que empieza a complacerse en el anillo? ¿Qué produce? Un monstruo. Y empiezas, my precious. Y te deforma. Y deforma tu matrimonio. Y deforma tu identidad. Y hasta deforma tu cuerpo. ¿Has visto gente que está tan perdida que ya hasta su semblante cambia? Todo el que no se equivoca. Cuando te da la idea de que cuando tú te, es tu tesoro y tu complacencia lo creado en vez del creador, te vuelves un monstruo. Es cuestión de tiempo nada más. Pero cuando tú vienes y dices, ¿sabes qué? Yo tengo un problema con esto. Yo necesito ayuda. Necesito rendir cuenta. Necesito que oren por mí. Necesito, ¿sabes una cosa? Eso es de Dios. ¿Por qué? Porque estás tú escogiendo rechazar las tinieblas. Que es venir a la luz y decir, yo reconozco, necesito ayuda, necesito que Dios me salve. Entonces, amar las tinieblas, complacerse en injusticia. ¿A dónde voy con este punto? Regresamos a romanos. ¿Sí? ¿A dónde voy con estos puntos? A la siguiente conclusión. Entonces vemos que la cuestión de verdad no es un asunto de intelecto, sino primeramente ¿de qué? Del corazón, perdóname. ¿Qué amas más? ¿En qué te deleitas más? ¿La gloria de Dios o la tuya propia? ¿Sí? ¿La gloria de Dios o la tuya propia? ¿Y sabes algo? Cuando el corazón ama la autoexaltación, ¿sí? Cuando el corazón ama la autoexaltación, la independencia y los deseos engañosos del pecado, la autoexaltación, mi gloria, la independencia, que eso es el común de hoy en día, ¿sí? Por ejemplo, yo me acuerdo, en mis tiempos, yo sé que no soy tan ruco, ¿sí? En mis tiempos, un maestro en la escuela tenía autoridad, ¿cierto o no? ¿Hoy? ¿Hoy si un maestro osa o osa atentar contra la comodidad de un alumno, el alumno va con papá, chilla, el papá va a quejarse con la mesa de consejo y cómo termina el maestro? Con la cola entre las patas, hijo. ¿Por qué? Porque la idea es esta de que el mundo te vende. No, tú eres independiente a ti, nadie te debe decir qué hacer. Ahora, ¿qué produce esos niños cuando salen de la escuela y empiezan a trabajar? Y de repente, empiezan a trabajar y llegan a un trabajo y desde la entrevista sí es, ah, mi currículum, bueno, sí, bueno, el horario es de lunes a viernes de 8 a 4 de la tarde. ¿A las 8? No, 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 ¿puedo empezar a las 9 y media? ¿Por qué? Porque me han vendido una idea, se trata de mí, de mi satisfacción. Bueno, no, yo voy a renunciar porque ese trabajo me explota demasiado, me hace trabajar 6 horas diarias. Ah, ¿sí? ¿Qué produce eso en los matrimonios? Suprimo la verdad de Dios, vivo para mi gloria y mi satisfacción. Y cuando mi marido me dice, oye amor, ¿me podrías, ¿me podrías preparar esto? Como soy independiente y a mí nadie me dice qué hacer, ¿qué responde la mujer? ¿Tú tienes manitas, no? ¿Qué? ¿Ya me viste como tu chacha? ¿Sí? Y en los hijos, y en las escuelas, en las universidades, en las empresas, produce esto a mí, nadie me dice qué hacer, ¿sabes a dónde? Y llega a las iglesias, donde hay cristianos bien espirituales en su opinión, en los que llega a una iglesia, ah, me gusta, se predica la palabra, pero cuando ya el pastor se mete conmigo y mi pecado, entonces brinco de la otra iglesia. Cuando ya me dicen que me tengo que someter a una autoridad puesta por Dios, entonces ya no me conviene, ¿por qué? Porque suprimo la verdad de Dios y yo busco mi gloria. ¿Rendir cuentas? Hombre, rendir cuentas, si no le rindo cuentas ni a mi esposa, ese es tu problema, mi amigo. Has suprimido la verdad de Dios y tú eres tu Dios y vives para tu gloria y eso es el peor fraude de la historia. Es lo que dice ahí, la independencia, los deseos engañosos del pecado, ¿por qué pongo entre paréntesis deseos engañosos? Porque el pecado te va a dar más de lo que te promete. Te promete placer, te da arrepentimiento. Te promete riquezas, te da estrés. El deseo engañoso del pecado, la mente, cuando el corazón ama esto, la mente inevitablemente distorsionará la verdad o la suprimirá con el propósito de proteger los ídolos que ha creado y ama el corazón. Dices, pastor, no entiendo esa onda o que yo tampoco. No, no es cierto. Escucha esto, nada más léelo, hermano, léelo. ¿Sí? Ok, te voy a explicar esto. Este ya se graba, pero creo que la toma no te alcanza a tus manos. Así que, pregunta honesta, ¿sí? Honesta. ¿Alguno de ustedes, por lo menos una vez en su vida, una, unita vez, sí, unita vez, estuvo involucrado sentimentalmente con una persona que no le convenía? y me encanta porque el que no levanta la mano es porque así de, yo me casé, pastor, creo que sí. No me ventaní en público, pastor. Sí, ok, vamos a eso. Ok, vamos a ello. Hay una esperanza preciosa en esto, ¿sí? ¿Qué es lo que pasó cuando de repente llegó este patancete o esta mujer X, sí, y llegó y, pero espérate, ¿qué es lo que pasó? Tú ya como ya la amabas, a todas luces no te convenía, ¿te acuerdas? Tu papá que te dijo, sabes que no te metas, no me gusta, no me da paz. ¿Qué te dijo tu mamá? Mira, es que es un baquetón y trabaja. ¿Qué te decían tus amigas? ¿Sabes qué? Me pareció verla con otra mujer. A todas luces la verdad era evidente, pero como en tu corazón ya habías escogido amarle, tu mente se encarga de alterar y suprimir la verdad con frases como las que tú y yo conocemos, ¿como cuáles? No está tan mal. No, 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 yo lo voy a cambiar. No, en el fondo es buena persona. Bueno, quizás te confundiste. Bueno, nadie es perfecto. Alterar y distorsionar la verdad y acabas autoengañado metiéndote en un fiasco que cuando explota en la cara te la estás lamentando por qué me metí en esto. ¿Ok? ¿Está claro ya el ejemplo? Ok. El fiasco del alma, mi amigo, es que suprimiendo la verdad de Dios, creer que sin Dios estoy bien o con un Dios a mi manera puedo tener una vida y un final agradable, es el peor fraude del alma. y creo que en el infierno habrá muchos lamentándose por qué me metí en esto. Solo recuerda un sermón en 2013 donde Dios te mostró el diagnóstico claro y te invitó una vez más a reconciliación por medio de Jesucristo y tú decidiste voltear la espalda de nuevo. ¿Sí? Cuando yo, es un problema del corazón, cuando yo ya decidí amar algo, mi mente es una esclava de mi corazón, mi mente se va a encargar de venderme todo lo que requiero para decirme ¿estás bien? No, no, no está tan mal. Lo que nos va a llevar a la tercera pregunta y la esperanza. ¿Cuál es la propuesta de Dios para resolverlo? ¿Cuál es la propuesta de Dios para resolverlo? Ok, uno, hay tres problemas esenciales. El primero, amas más lo creado que al creador. Lo vamos a ver la próxima semana donde dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira dando culto a las criaturas antes que al creador el cual es bendito por los siglos. Amén. Próximo domingo vamos a ver a detalle este punto. Segundo, base, nos creemos más listos que Dios. No, eso no es cierto. Una pregunta así, siendo honestos, ¿qué porcentaje de tu agenda hace Dios? Siendo honestos, cuando tú no ganas tu semana o que tengo que hacer esto, 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 ¿qué porcentaje de tu agenda realmente Dios la define? Y no es, bueno, esto es lo que yo tengo de por sí, a ver dónde encajo a Dios en mi agenda. ¿Ves que son cosas bien diferentes? ¿Sí? Nos creemos más listos que Dios. ¿Por qué? Porque nos creemos más poderosos que Dios. ¿Por qué? Porque hemos suprimido la verdad de Dios, que Él es Dios y es todopoderoso. Y tres, no vivimos conscientes de que todas las cosas, incluyéndonos, son para Él, para su gloria. Ok, eso produce versículo 18 al principio, porque la ira de Dios se revela. La ira de Dios es justamente revelada contra nosotros por esto y más. ¿Sí? La primera respuesta es la ira de Dios. Ahora, amo la segunda respuesta de Dios. Amo la segunda respuesta de Dios porque es nuestra esperanza. ¿Cuál es la segunda respuesta de Dios? Muere por nosotros. Porque somos injustos y suprimimos la verdad y la verdad ante nuestra incapacidad de cumplir los mandamientos. Ok, por el contrario, ante nuestra especialidad en romperlos todos o mejor dicho, de rompernos en ellos porque tú no rompes los mandamientos, tú te rompes en ellos. O sea, la Biblia dice no codicerás la mujer de tu prójimo, tras regresar ese mandamiento te rompes contra ese mandamiento. ¿Sí? Ante eso, la única solución es obvio, no es nuestra justicia, no es echarle ganas, no es, ya voy a ser mejor persona, la única solución es la justicia de Dios dada a nosotros gratuitamente por medio de Jesucristo. Lo vimos la semana pasada a detalle, por fe y para fe. ¿Sí? Y eso hace, ese intercambio glorioso hace que cuando Dios te ve a ti, ve la justicia de Cristo porque cuando Dios vio a Cristo en la cruz, vio tu injusticia. Muchos no entienden esta onda y es mi anhelo que puedas percibirlo como tal. Muchos no entienden lo que se pagó en la cruz. Ah, bueno, sí, yo soy cristiano, sí, porque Jesús murió en la cruz por mis pecados. Sí, sí, yo creo eso. No, no, no lo acabas de entender. La Biblia dice el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Estaba viendo antier con mi esposo un programa que se llama Inocente Cul... No, Presunta Inocencia, pero no sé. Ustedes ven más tele que yo, sí. El rollo es este. Es la historia de un programa en el que gente que es inocentemente encarcelada años y después lo sueltan porque no había evidencias. ¿Alguno de ustedes ha visto estos programas? ¿Qué producen en ti? ¿Un rollo de qué? Eso es una injusticia. O sea, eso es una injusticia. O sea, tienen al cuate atorado dos años y nunca encontraron evidencia para culparlo y ya le destruyeron su vida al cuate. O sea, eso moralmente produce un agravio a tu persona. ¿Sí? ¿Cuánto más no debe producir el agravio de tu pecado contra Dios? Que eso sí hay evidencias. ¿Sí? ¿Qué es lo que pasó en la cruz? Jesús, el justo, fue arrestado como un maldito. ¿Sí? Fue juzgado como un clandestinamente peor que los sicarios del narco. ¿Sí? Fue desfigurada su cara, gentiles romanos burlando. Escucha eso. El creador y el rey de las naciones y de toda la tierra fue, se mofaron de él en su cara, poniendo una corona de espinas en su frente para destruirle la frente, ¿sí? Y que escurriera sangre por su cara, ¿sí? La flagelación produjo que gran parte de su cuerpo fue despellejado vivo, porque lo que hacían los latigados era que los huesos se atoraban en la piel para que cuando el soldado hiciera esto para jalar, desgarraba la piel, ¿sí? para después cargar un madero de muy importante en tamaño durante kilómetros para ir a ser levantado como el peor maldito del momento. Con clavos de más o menos 15 centímetros porque para que muchos, ah, sí, como, ah, de los clavos. Los clavos tienen que ser de este tamaño, ¿por qué? Porque tienen que perforar esto para empezar, ¿sí? Y tienen que tener un promedio de 10 centímetros para atorarse en la madera, si no, ¿cómo te vas a quedar clavado? ¿sí? Para que tú haces una idea. ¿Se acuerdan cuando hablamos de esto en Semana Santa? Que hablamos de que cuando te pegas en el, ah, y como se te duerme todo, ok, el nervio, mejor, el hueso que está aquí que tritura el clavo al entrar es como esto, multiplícalo porque no te pegaste sino que te lo achicharraron, ¿sí? Como destruyes el nervio del dedo porque el clavo entra aquí, en la cruz tú no puedes hacer esto porque este nervio ya está destrozado por la cruz, ¿sí? Y eso lo sufrió un inocente. ¿Qué hizo Jesús para merecer eso? ¿Sabes qué? Tú y yo lo hicimos. Tú y yo lo hicimos para que la justicia de Dios fuera perfecta en que un inocente iba a pagar la deuda de muchos culpables que iban a pedir perdón por suprimir la verdad, por dar la espalda a Dios, iban a volverla a la cara a Dios y a decir, Señor, he pecado contra Ti haciendo, reprimiendo y suprimiendo la verdad en tantas áreas de mi vida, Dios. que quizás este día puedas entender que el problema no es psicológico, es del corazón y precisamente hoy puedas rendirlo y entregarlo reconociendo que está bien defectuoso, hijo, pero puedas recibir de Dios hoy gratuitamente uno nuevo que empiece partiendo de un buen diagnóstico a recibir y habitar en la cura perfecta el evangelio de Jesucristo que se ve que se ve así, que se ve en un corazón que ha escogido amar y existir para glorificar a Dios por medio de Jesucristo y por ende hagas evidente que eres salvo. No soy salvo, has escogido amar y existes para la gloria de Cristo, de Dios por medio de Jesucristo, ok, te creo, si no, sabes que tú eres un religioso más. Ahorita hablaba con una persona y es muy común en los cristianos, hay cristianos que vienen y se sienten bien mal no porque pecaron contra Dios sino porque pecaron contra su cuadro de buen cristiano que son. Entonces, no es que yo quedo mal y respondo feo a mi esposa y a mi esposo y como yo sé que eso no lo debería de hacer por eso me siento mal y me siento bien indigno es bien normal eso pero es un arremetimiento tan chafa y corriente no, o sea, yo no me siento mal porque peco contra Pau porque a veces le respondo gacho o porque peco contra Cristiano porque ese arrepentimiento y lamento es sumamente corriente. Lleva ese momento de tu falla y ponla frente a la cruz del Calvario y ve lo que se pago ahí y entonces sufre por tu pecado que no es es que no soy tan buen cristiano porque ya dije una grosería no acabas de entender que tu boca existe para algo mucho más glorioso es que no soy buen cristiano porque mi matrimonio ya lo estoy destruyendo y me voy a divorciar no entiende lo ridículo que es tu parche moral de que es que como me voy a divorciar si soy tan inteligente y tan buena persona y tan espiritual estás estás ridiculizando humillando escupiéndole la cara al sacrificio de Jesús que murió para que tú no vivas para tu gloria papá esto es más allá de una religión es entender que le has escupido en la cara tantas veces al creador del universo y que tú te estás diciendo te quiero perdonar para que entiendas escojas y vivas de un modo apropiado entendiendo la causa del mal y puedas tratar con el problema en la cruz Señor gracias Dios gracias por tu amor gracias por gracias por la cruz gracias por lo gráfico Dios gracias por por clavos de 15 centímetros de un metal oxidado que probablemente ya había crucificado a otro violador a otro pederasta a otro mentiroso a otro traidor de la patria y penetraron las muñecas y los pies del justo y del santo del Dios de toda la tierra y eso fue por mi culpa Dios y eso fue por la culpa de cada uno en esta mañana que has traído para entender que su parche de cristiano aún en el ministerio aún en su servicio aún en su vida religiosa y lo mucho que saben de ti les ha producido muerte porque no han escogido amarte y vivir para tu gloria sino han escogido suprimir la verdad la causa de la debacle por lo que hoy están experimentando una condición de debacle en sus vidas aún cristianas muchos de ellos y la arrogancia de ser sabios en su propia opinión siendo necios les está matando a Dios es mi anhelo que hoy día tú les salves es mi anhelo que a la persona que viene quizás por primera vez y es la primera vez que entiende lo que costó su pecado ante lo que se pagó en la cruz del Calvario pueda pueda escoger rendir su corazón a ti Señor todo su corazón Dios y entender que que existimos para algo mucho más grande que nosotros gracias por la sangre derramada en un madero del cordero de Dios inmolado que si hizo algo fue agradarte pero murió en mi lugar que no te agrada para que yo pueda por la fe en ese sacrificio presentarme agradable y apto delante de ti por Jesucristo para tener una eternidad contigo que empieza hoy Señor para más de uno aquí así que Señor te ruego Dios tu palabra dice ya leímos que por amor a tu nombre nos salvas te ruego que puedas escuchar la oración de quizás una persona en esta mañana que escoja escoja arrepentirse entendiendo el problema real y ante eso pueda recibir de ti el perdón y un nuevo corazón para salir de aquí y ya sabe lo que tiene que hacer y Padre al que no recibe la verdad del amor al que decide endurecerse más Señor permítele tu misericordia para un quebrantamiento que le haga ver que tú tenías razón desde hoy Señor y que solamente él decidió alargar lo que tú ya querías que él reconociera y recibiera esta mañana así que Padre es tu tiempo Señor que has apartado escucha la oración de cada uno Padre que ha pecado contra ti por suprimir la verdad regálanos Señor en Cristo la reconciliación permítanos cantarte con un corazón sincero nuevo que entiende y ha escogido amarte y vivir para tu gloria te lo pido por Jesús Amén 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 Gracias.